comunícate con béisbol caliente sólo para promociones visítanos en amazon.com jy a rosario l lc estamos en la plataforma de wordmark jy a rosario l lc para que compres cosas nuevas y usadas al mejor precio del mercado diamond dios 7 en ebay la más grande saludos señoras y señores esto es béisbol caliente con un servidor pedro rosario muchas noticias del béisbol de las grandes ligas importantes pero lo más importantes que hay en la vida digo importantes porque todos los seres vivientes en este planeta tierra todos nosotros tenemos que darles las gracias a dios por tantas bendiciones y por la oportunidad que nos da día tras día de estar aquí junto a todos ustedes la familia tu familia nuestra familia de béisbol caliente así que gracias a dios por tantas bendiciones y por todos esos milagros que hace usted mi dios día tras día a este servidor pedro rosario y a toda mi familia así que gracias 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 dándoles las gracias a dios y a todos ustedes recordándole que ya cruzamos ya cruzamos la línea de 41 mil somos más de 41 mil hermanos aquí en béisbol caliente rd más de 41 mil hermanos aquí en béisbol caliente con un servidor pedro rosario así que gracias a dios y a todos ustedes le invito a que formen parte de nuestra familia en lo que son las redes sociales estamos en instagram estamos en tiktok estamos en twitter ahora le llamamos equ verdad equ antiguo twitter así es y estamos en facebook en facebook estamos subiendo muchas cosas del béisbol verdad práctica debate o vaya a chequear la cuenta de facebook pedro rosario entre a pedro rosario en facebook y ahí va a ver muchas cosas que estamos subiendo entrevista peloteros de las grandes ligas es peloteros de todo y para todo en pedro rosario en facebook podrá encontrar todo eso vamos también invitar a todos ustedes a que sigan dándole me gusta oprime la campanita notificación suscríbete a béisbol caliente si no lo has hecho y por menos de un dólar al mes te puedas ser miembro de este canal de youtube béisbol caliente señores yoshinobu yamamoto es la pieza más codiciada del momento en lo que es el invierno de la mlb llámese pues la agencia libre verdad este hombre pues golpea a los medias rojas de boston en el día de hoy lo maltrata señores yoshinobu yamamoto maltrata golpeando los medias rojas de boston y aquí le vamos a decir qué fue lo que pasó con este hombre y la organización de boston así que fanáticos bostonianos pongan atención para que escuchen lo que hizo yoshinobu yamamoto con tu equipo y también le vamos a hablar en esta entrega de tres equipos que pueden firmar a jayde martínez tras la llegada de shohei otani al equipo de los doyers de los ángeles el bateador designado puede negociar con otras organizaciones ya el puesto de designado de los doyers lo ocupará shohei otani bueno para salvarse uno tiene que irse otro así es la cosa de la vida y es que la llegada de otani al equipo de los ángeles de los doyers verdad abre la puerta para que martínez negocie con otros equipos esto es debido a que ya está en la agencia libre y que el japonés va a formar parte del equipo californiano como bateador designado llámese ahora shohei otani es quien va a llenar el puesto de jayde martínez en la organización de los doyers aunque se habló de la posibilidad de que otani juegue en los jardines lo cierto es que estará mayormente como bateador designado y eso abre la puerta de que jayde martínez y la posibilidad es también el negocio con otras organizaciones de las grandes ligas que necesiten un pelotero de sus características así es esto señores el negocio sigue caminando eso no se para cuáles son estos equipos que podrían negociar con jayde martínez aquí tenemos a los marineros de ciares ante la salida de jugadores como eugenio suárez de la organización los marineros necesitan respaldo ofensivo para su principal estrella el dominicano julio rodríguez el dominicano rodríguez ustedes saben que es la cara de la organización de los marineros y jayde martínez sería una gran opción para este club a sus 35 años de edad viene de dar 35 honrones con 101 carreras remolcadas esto también con 271 de promedio de bateo en los marineros se encontraría la opción de ser el bateador designado y tiene buenas posibilidades para brillar con este club vamos a seguir a ver cuáles son los demás los angelinos de los ángeles los angelinos perdieron la ofensiva de hecho ellos tan y necesitan un bateador designado para proteger a la superestrella maitrao en el line up jayde martínez tiene buenas posibilidades de ser ese jugador que sustituya a otani miren lo que es la vida si firma con los angelinos pues pasaría a estar en el equipo que deja choje y otani y otani pues llegó a los toller que es el equipo de jayde martínez así es la vida señores guardando la diferencia entre ambos bateadores en su carrera ha estado en seis juegos de estrella con un campeonato de serie mundial este fue en el 2018 él lo hizo con los medias rojas de boston y es un bateador probado en la liga me refiero a jayde martínez los marlins de miami también están aquí jorge soler se salió de su contrato con el equipo de los marlins de miami para probar en la agencia libre y parece que la organización no ha querido seguir negociando con el cubano por el contrario los marlins han estado explorando en la agencia libre para conocer quién pueda tomar el puesto de bateador designado y jayde martínez le daría el mayor poder a la parte media de la alineación de los marlins y se encargaría de traer al plato a luis arrae uno de los bateadores que más se envasa en las grandes ligas hay muchas posibilidades para jayde martínez verdad para que consiga el trabajo en el 2024 así que con lo que hizo verdad batió muchos honrones y es un pelotero que ha ganado serie mundial entre otras cosas verdad en las grandes ligas así que vamos a hablarle ahora del hombre del momento esto acabadito de recibir esta noticia verdad el pelotero del que más se habla en estos instantes a quién me refiero es un japonés que lleva por nombre yoshinobu yamamoto escucharon bien yoshinobu yamamoto descarta a los media roja de boston y no se reunirá de nuevo con ellos señores un golpe un golpe bajo y lo desprecia yoshinobu yamamoto descarta a los media roja de boston y no se reunirán de nuevo o sea ya esto se acabó a pesar de lo que viene ahora y quiero que le pongan atención el japonés está muy cerca de anunciar a su equipo en la mlb dejando de lado la oferta del equipo de los media roja de boston que tendrían que buscar a otro buen abridor en el mercado boston necesita ayuda pero mucha yoshinobu yamamoto está cerca de anunciar ya mismo señores con quien se va los yanquis vamos a ver pues él está cerca ya cerca cerca de anunciar con quien se va a quedar en la mlb reduciendo cada vez más la lista de candidatos en la que aún están los yanquis de new york los met de new york y los doyers de los ángeles sin embargo un equipo que salió de la lucha por este lanzador japonés yoshinobu yamamoto son los media roja de boston que ahora deberán buscar en el mercado de agente libre o vía cambio verdad a un abridor de calidad tienen que irse al mercado de agentes libres o buscar vía cambio verdad un abridor chris cortilo de más live reveló en el día de hoy que el mvp del béisbol profesional de japón descartó la oferta de los media roja de boston asegurándoles que no volverá a reunirse más con su directiva que golpe que golpe le dio yoshinobu yamamoto a los media roja de boston ay dios mío le aseguró que no volverá más a dirigidas a reunirse con la directiva de los media roja de boston y yo diría pero porque escuchen las ofertas que le hizo boston a este hombre los media roja le habían hecho una propuesta cercana a los 300 millones de dólares se dijo que era hasta los 304 escucharon bien el equipo de boston habría hecho ya una propuesta cercana a los 300 millones de dólares a llamamoto quien estaría más tentado a ir a jugar a los doyers con su compatriota toshio yotani oa la gran manzana con los yankees en nueva york o con los mets llamamoto ganó en el 2023 el premio sawamura el premio sawamura este es equivalente al saiyon de la mlb él lo ganó por tercera temporada consecutiva haciendo historia al ser apenas el segundo pitcher en lograr esto en la historia del béisbol japonés o sea se podría decir que el hombre ganó tres saiyon corrido ese es ese premio sawamura es equivalente al saiyon su próximo acuerdo será el más grande para un jugador japonés en la historia de las grandes ligas por lo que las expectativas son cada vez más grande si se cumplen los plazos llamamoto firmará con el equipo de la gran carpa el próximo 4 de enero que es la fecha donde no se puede pasar este hombre no puede pasarse del 4 de enero que es la fecha establecida y llamamoto yoshinobu llamamoto golpea a boston y de qué manera había mucha alegría se había dicho que boston podía quedarse con él le ofrecieron alrededor de 300 millones de dólares primero se dijo que eran 304 luego 300 pero por ahí señores porque hay bonos y ese tipo de cosas y este hombre dijo que no y que le dio un golpe bajo así que si a ti te gusta lo que acaba de escuchar de yoshinobu llamamoto que golpea los media ruedas de boston diciéndole que no se vuelve a reunir más con ellos tú le da un buen me gusta a este y todo en otro contenido recuerda déjanos tu comentario debajo de este vídeo oprime la campanita de notificación suscríbete a baseball caliente si no lo has hecho y por menos de un dólar realmente puede ser miembro de este canal de youtube así que señores llamamoto le dijo que no a boston recuerda que puede comprar nuestro producto aquí la plataforma de youtube te da la oportunidad nosotros siempre ponemos alrededor de 30 productos también así que yo soy pedro rosario esto es por caliente yo le digo lo siguiente que dios le bendiga a todos gracias gracias gracias